Mundo dice, brujas de viaje. De Terry Pratchett. Audiolibro 3x17. La gente nunca había acabado de creerse que Jason Ogg, excepcional herrero y herrador, fuera hijo de Tata Ogg. No parecía haber nacido, sino que daba la sensación de que lo hubieran construido. En unos astilleros. La genética había optado por añadir a sus movimientos pausados y a su naturaleza amable unos músculos que habrían sido más apropiados para un par de bueyes, unos brazos como troncos de árboles y unas piernas como barriles de cerveza en pilas de a dos. Ante su forja brillante se presentaban los garañones, los reyes de los caballos, con sus ojos enrojecidos y cubiertos de espuma, bestias con cascos del tamaño de platos soperos, capaces de lograr, de una coz, que hombres más menudos atravesaran una pared. Pero Jason Ogg conocía el secreto de la palabra mística del jinete. Entraba a solas en la forja, cerraba la puerta con toda educación y, al cabo de media hora, volvía a salir con el animal, que ahora llevaba herraduras nuevas y se mostraba extrañamente dócil. Nueve tras su corpulentiforma se arremolinaba el resto de la interminable familia de Tata Ogg, junto a unos cuantos conciudadanos que, al ver que estaba teniendo lugar una actividad interesante relacionada con las brujas, no pudieron resistirse a la tentación de lo que en las montañas del carnero se denomina echar un buen vistazo. —Pues mira, Jason, nos vamos —dijo Tata Ogg. —He oído decir que, en el extranjero, las calles están pavimentadas con oro. —A lo mejor vuelvo con una fortuna, ¿eh? El velludo entrecejo de Jason se frunció, en gesto de intensa concentración. —No nos vendría mal un y un que nuevo para la forja —le aseguró. —Si vuelvo con una fortuna, nunca más tendrás que trabajar en la forja —le aseguró Tata. —Jason frunció el ceño. —Es que a mí me gusta la forja —dijo lentamente. —Tata se quedó desconcertada un instante. —Bueno, pues entonces, te compraré un yunque de plata maciza. —No serviría de mucho, mamá. —Sería demasiado blando —señaló Jason. —Si yo te traigo un yunque de plata maciza, utilizarás un yunque de plata maciza, chico. —¿Te guste o no? —Jason agachó la enorme cabeza. —Sí, mamá —dijo. —Encárgate de que alguien venga de ventilar la casa todos los días sin falta orden o Tata. —Y quiero que haya fuego en la chimenea todas las mañanas. —Sí, mamá. —¿Y que todo el mundo entre y salga por la puerta de atrás, me oyes bien? —He puesto una maldición en el porche de delante. —¿Dónde se han metido esas chicas con mi equipaje? —Se alejó rápidamente, como un pequeño gallo gris asustando a su paso a las gallinas. —Magrata había escuchado toda la conversación con interés. —Sus preparativos para el viaje se habían concretado en una bolsa grande, donde llevaba varias mudas de ropa pensadas para los diferentes climas que pudiera encontrar en el extranjero, y en otra más pequeña, donde llevaba algunos libros que le habían parecido útiles, sacados de la casita de Desiderata Cavidad. Desiderata había dedicado mucho tiempo a tomar notas, y tenía docenas de libretitas atiborradas con su pulcra caligrafía, llenas de capítulos con títulos como Con varita y escoba por el gran desierto de Nef. Por desgracia, nunca se había tomado la molestia de poner por escrito las instrucciones de uso de la varita. Que Magrata supiera, lo único que había que hacer era agitarla y formular un deseo. A lo largo del camino que llevaba a su casa, muchas calabazas imprevistas eran prueba de lo poco fiable alta estrategia. Una de las calabazas aún seguía creyendo ser un armiño. Ahora, Magrata se había quedado a solas con Jason, que se contemplaba inquieto los pies. El joven se tocó la frente. Lo habían educado para que fuera respetuoso con las mujeres. Y si se daba una interpretación amplia al concepto, Magrata entraría de lleno en él. —¿Cuidará usted de nuestra madre, verdad, señora Ajos Tiernos? Dijo, con un cierto tono de preocupación en la voz. En estos últimos tiempos se comporta de una manera muy extraña. Magrata le dio una amable palmarita en el hombro. —No te preocupes, es más corriente de lo que parece —dijo. —Mira, cuando una mujer ha sacado adelante a una familia y todas esas cosas, siente la necesidad de empezar a vivir su propia vida. —¿Y de quién era la vida que ha estado viviendo hasta ahora? Magrata lo miró, desconcertada. La primera vez que se le ocurrió aquella idea, no le había pasado por la cabeza cuestionar su validez. —Mira, lo cierto es, empezó, inventando la explicación a medida que hablaba que llega un momento en la vida de una mujer en que quiere encontrarse a sí misma. —Entonces, ¿por qué no ha empezado a buscar por aquí? Insistió Jason con voz quejumbrosa. —La verdad, señorita ajos tiernos, no quisiera meterme donde no me llaman, pero confiábamos en que usted las convenciera, a ella y a la señora ceravieja, de que no hicieran el viaje. —Lo intenté —suspiró Magrata. —Te lo prometo, vaya que sí lo intenté. Les dije que no sería bueno para ellas. —A no Domini, les dije. —Ya no sois tan jóvenes como para estos trotes, les dije. —Es una tontería viajar cientos de kilómetros por una tontería como esta, y más a vuestra edad. Jason puso los ojos en blanco. Jason no llegaría a la final del mundo disco en la especialidad de agudeza mental, pero conocía bien a su madre. Le dijo todo eso a mamá. —Oye, no tienes que preocuparte —le aseguró Magrata. —Seguro que no pasará nada malo, en algún lugar situado por encima de sus cabezas se oyó el ruido de un golpe. Unas cuantas hojas otoñales descendieron suavemente hacia el suelo. —Maldito árbol, ¿quién ha puesto aquí este maldito árbol? Les llegó una voz desde arriba. —Debe de ser Yaya —señaló Magrata. Una de las escasas lacras en la personalidad de Yaya Cera vieja era que jamás molestaba en aprender a maniobrar con nada. El concepto mismo chocaba de frente con su naturaleza. Actuaba según la idea de que su labor consistía en moverse, y la del resto del mundo en redistribuirse de manera que ella llegara a su destino sin encontrar obstáculos. En la práctica, esto implicaba que a veces se veía obligada a descender de árboles a los que no había trepado. Fue lo que tuvo que hacer en esta ocasión. Salvó de un salto los últimos metros que la separaban del suelo, y retó con una mirada a los presentes por si alguien había pensado hacer algún comentario. —Bueno, pues ya estamos todas —comentó Magrata con tono alegre. No le sirvió de nada. Los ojos de Yaya Cera vieja se clavaron inmediatamente en un punto alrededor de las rodillas de Magrata. —¿Qué diantres te has puesto? La interrogó. —Eh, ah, bueno, es que he pensado, en esos sitios hará frío, y además, el viento y todo eso, empezó Magrata. Había estado temiendo este momento y detestándose a sí misma por ser tan débil. Al fin y al cabo, eran de lo más práctico. Se le había ocurrido la idea una noche. Aparte de todos los demás argumentos era prácticamente imposible practicar las patadas de armonía cósmica del señor Lobson escurridizo con una falda que se te estuviera enredando constantemente en las piernas. ¿Pantalones? —Bueno, no son exactamente unos pantalones normales como, y hay hombres mirando. Se escandalizó Yaya. —Me parece una vergüenza. —¿Qué pasa? —preguntó Tata-Op, acercándose a ella. —Magratajos tiernos, que está ahí, toda bifurcada. —bufó Yaya, con la nariz alzada hacia el cielo. —Bueno, mientras sepa el apellido y la dirección del joven, sonrió Tata-Op. —Tata. —exclamó Magrata. —Tienen pinta de ser muy cómodos —insistió la anciana. —Aunque un poco sueltos, ¿no? —No lo apruebo —replicó Yaya. —Ahora cualquiera le puede ver las piernas. —No, no le pueden ver las piernas —señaló Tata. —La tela se interpone. —Sí, pero cualquiera puede ver dónde tiene las piernas —insistió Yaya. —Será vieja. —¡Qué tontería! —Eso es como decir que todo el mundo va desnudo por debajo de la ropa —señaló Magrata. —Que los dioses te perdonen, Magratajos tiernos. —Gritó Yaya será vieja. —Pero si es verdad. —Yo no bufó Yaya. —Llevo tres camisetas. —Miró a Tata de arriba abajo. —También Gitaog había preparado su ropa para el viaje al extranjero. —Yaya será vieja vio poca cosa que pudiera desaprobar, aunque lo intentó con todas sus fuerzas. —Mira qué sombrero me llevas. —Gruno. —Tata, que conocía a Esme Cera Vieja desde hacía setenta años, se limitó a sonreír. —Muy adecuado, ¿verdad? —dijo. —Fabricado por el señor Vernizaje, de la zona de Tajada. —Tiene refuerzos de sauce que llegan hasta la punta, y dentro hay dieciocho bolsillos. —Este sombrero podría parar un martillazo. —Y dime, ¿qué te parece esto? —Tata se levantó un poquito la falda. —Llevaba botas nuevas. —Tata será vieja no pudo encontrar en ellas ningún motivo de queja. —Eran de estructura brujeril, lo cual significa que les podría pasar un carro por encima sin hacer ni una muesca en el grueso cuero. —Lo único que tenían de malo era el color. —¿Rojas? —exclamó Yaya. —No es un color apropiado para unas botas de bruja. —Pues a mí me gustan —señaló Tata. —Yaya buzó. —Por mí puedes hacer lo que quieras, desde luego —dijo. —Estoy segura de que en el extranjero se toleran muchas cosas que aquí consideraríamos inadmisibles. —Pero ya sabes lo que se dice de las mujeres que se ponen botas rojas. —Me da igual, mientras se diga también que llevan los pies calentitos —replicó Tata alegremente. Puso la llave de la puerta en la ancha mano de Jason. —Te escribiré cartas, pero prométeme que buscarás a alguien para que te las lea —dijo. —Sí, mamá. —¿Qué hago con el gato, mamá? —preguntó Jason. —Oh, Grebo viene con nosotras —replicó Tataok. —¿Qué? —Pero si es un gato. —Saltó Yaya cera vieja. —No podemos llevar gatos en el viaje. —No pienso ir por el mundo con ningún gato. —Ya es bastante tener que viajar con pantalones y botas provocativas. —Si lo dejara aquí, echaría de menos a su mamáita, ¿a que sí? Canturreó Tataok al tiempo que cogía a Grebo. El gato se quedó inerte, como una bolsa de agua caliente agarrada por el centro. Para Tataok, Grebo seguía siendo aquel gatito tan mono que perseguía ovillos de lana por el suelo. Para el resto del mundo, era un gigantesco gato macho, un paquete de fuerzas vitales increíblemente destructivas, envuelto en una piel que no parecía piel, sino más bien una hogaza de pan que alguien se hubiera dejado a la intemperie durante dos semanas. Los que no lo conocían solían sentir pena por el animalito, porque sus orejas eran casi inexistentes, y su cara tenía el mismo aspecto que si uno se hubiera acampado en ella. No podían saber que esto se debía a que Grebo, como cuestión de orgullo felino, intentaba pelear o violar absolutamente a cualquier cosa igual o menor que un carro tirado por cuatro caballos. Los perros más feroces gimoteaban y se escondían bajo las escaleras cuando Grebo vagaba calle abajo. Los zorros no se atrevían a acercarse al pueblo. Los lobos daban un rodeo. Pero si es un buenazo, de verdad aseguró Tata. Grebo clavó en Yaya Cera vieja una mirada amarillenta de maldad satisfecha, la mirada que los gatos reservan para la gente que no los aprecia, y ronroneó. Grebo era probablemente el único gato capaz de reírse disimuladamente en un dulce ronroneo. Además insistió Tata, se supone que a las brujas les gustan los gatos. Los gatos como este, no. A ti no te gustan los gatos en general, es me insistió Tata, al tiempo que abrazaba con más fuerza a Grebo. Jason no hizo una parte con Magrat. Nuestro sean me ha leído en el almanaque que en el extranjero hay todo tipo de bestias salvajes y temibles susurro. Enormes fieras peludas que se lanzan sobre los viajeros, eso mismo decía. No quiero ni pensar lo que pasaría si alguna se lanza sobre mamá y sobre Yaya. Magrat contempló el amplio y rubicundo rostro. Se encargará usted de que no les pase nada, ¿verdad? Insistió Jason. No hay por qué preocuparse asintió ella, con la esperanza de parecer convincente. Haré todo lo posible. Jason asintió. Lo digo porque en el almanaque ponía que algunas casi se habían extinguido. El sol estaba ya muy alto en el cielo cuando las tres brujas ascendieron dibujando espirales. Se habían entretenido más de la cuenta, debido a lo poco razonable de la escoba de Yaya, que necesitaba una buena dosis de carreras arriba y abajo para decidirse a arrancar. Nunca parecía captar la idea, hasta que se veía lanzada hacia los aires a una velocidad frenética. Los ingenieros enanos de todo el mundo se habían confesado absolutamente desconcertados ante aquel trasto. Le habían cambiado el palo y todas las cerdas en docenas de ocasiones. Cuando por fin se remontó, los aplausos retumbaron en toda la zona. El pequeño reino del ancre ocupaba poco más de una cornisa ancha, en una ladera de las montañas del carnero. Tras él, se erguían montañas con picachos como cuchillos, se hundían los valles oscuros azotados por los vientos, adentrándose más y más en la cordillera. Frente al reino, la tierra descendía bruscamente hacia las llanuras de esto, una neblina azulada de bosques, una amplia extensión de océano y, en medio de todo aquello, una mancha oscura denominada Angmorpork. Una alondra cantó, o al menos empezó a cantar. La punta ascendente del sombrero de Yaya será vieja, que apareció justo debajo de ella, hizo que perdiera el ritmo por completo. No pienso subir más bufó la anciana. Si ascendemos lo suficiente, quizá veamos el lugar a donde vamos señaló Magrat. Dijiste que habías consultado los mapas de Desiderata dijo Yaya. Sí, pero desde aquí todo se ve diferente respondió Magrat. Más, en relieve. Pero creo que tenemos que ir, hacia allí. ¿Estás segura? Eso es exactamente lo que nunca se le debe preguntar a una bruja, y menos si la que pregunta es Yaya será vieja. Completamente segura asintió Magrat. Tatao galzó la vista hacia las imponentes cumbres. Por allí hay un montón de montañas enormes señaló. Se alzaban hilera tras hilera, salpicadas de nieve, con sus galardones de hielo en las cumbres. Nadie esquiaba en las montañas del carnero. Al menos, nadie esquiaba más de unos pocos metros antes de lanzar un grito y desaparecer. No eran simples montañas heladas. Eran la clase de montañas a donde van los inviernos para pasar las vacaciones de verano. Hay algunos pasos y cosas así entre las montañas aseguró Magrat, nada segura. Claro asintió Tata. Es una forma de utilizar dos espejos, si se sabe cómo hacerlo. Hay que colocarlos de manera que se reflejen el uno al otro. Porque si las imágenes pueden robarte una parte de ti mismo, las imágenes de las imágenes te pueden amplificar, devolverte a ti mismo, darte poder, y tu imagen se perpetúa eternamente, en reflejos de reflejos de reflejos. Y todas las imágenes, a lo largo de toda la curvatura de la luz, son siempre la misma. Pero no es así. Los espejos contienen el infinito. Y el infinito contiene más cosas de las que uno cree. Para empezar, lo contiene todo. Incluso un hambre atroz. Porque hay billones de imágenes que beben de tan solo un alma. Los espejos dan mucho, pero también se llevan muchas cosas. Las montañas dejaban paso a más montañas. Las nubes se arremolinaban, grises, pesadas. Estoy segura de que vamos en la dirección correcta dijo Malgrat. La roca helada se perdía en la distancia. Las brujas sobrevolaban un entramado de estrechos cañones, cada uno igual que el anterior. Si dijo Yaya. Bueno, es que no me habéis dejado volar a más altura se quejó Malgrat. De un momento a otro va a caer una nevada de mil diablos anunció Tataok. Empezaba a anochecer. La luz huía de los valles, derramándose como un flan. Pensaba, que habría pueblos y esas cosas suspiró Malgrat. Aldeas donde podríamos comprar interesante artesanía nativa y buscar refugio en chozas rústicas. Aquí no hay ni troyes bufoyaya. Las tres escobas descendieron planeando hacia un valle yermo, una simple muesca en la lalera de la montaña. Y hace un frío de narices insistió Tataok. Sonrió. ¿Hay alguna choza rústica a la vista? Yaya cera vieja se apeó de la escoba y contempló las rocas que la rodeaban. Cogió una piedra y la holisqueó. Caminó hasta un montón de guijarros que, a los ojos de Malgrat, era igual que todos los demás montones de guijarros, y lo palpó. MMM dijo. Unos cuantos copos de nieve aterrizaron sobre su sombrero. Vaya, vaya siguió. ¿Qué haces, Yaya? Quiso saber Malgrat. Estoy meditando. Yaya se acercó hasta la empinada lalera del valle, y la recorrió sin dejar de contemplar la roca. Tataok fue junto a ella. ¿Aquí arriba? Pregunto. Creo que sí. ¿No es un lugar un poco alto para ellos? Esos diablillos se meten por todas partes. Una vez se me coló uno en la cocina dijo Yaya. Iba siguiendo una veta. Me dijo. Sí, son capaces de todo asintió Tata. ¿Os importaría decirme qué estáis haciendo? Casi gritó Malgrat. ¿Qué tienen de interesante esos montones de piedras? La nieve caía más densa. No son piedras, son escombros informó Yaya. Se inclinó junto a una zona lisa de roca, cubierta de hielo, que a los ojos de Malgrat no se diferenciaba en nada de la multitud de rocas, en todas las formas y tamaños, que había en las montañas. En cambio, Yaya se acercó aún más a ella e hizo una pausa como si escuchara. Luego, se hirvió y golpeó la roca bruscamente con el palo de la escoba. Abrida ahora mismo, rena cuajos. Grunó. Tatao dio una patada a la piedra. Sonó a hueco. Aquí fuera hay gente muriéndose de frío. Corroboró. Durante unos momentos, no pasó nada. Luego, una parte de la roca se giró unos centímetros. Malgrat vio el brillo de unos ojillos desconfiados. ¿Sí? ¿Enanos? Se asombró Malgrat. Yaya cera vieja se inclinó hasta poner la nariz a la altura de aquellos ojos. Me llamo Yaya cera vieja dijo. Volvió a erguirse con la cara resplandeciente, rebosante de satisfacción. ¿Y a mí qué? Gruñó una voz que provenía de un punto algo por debajo de los ojos. La expresión de Yaya se congeló en su rostro. Tatao le dio un codazo. Debemos de estar a más de 70 kilómetros de casa dijo. Quizá por aquí no hayan oído hablar de ti. Yaya volvió a inclinarse. Los copos de nieve acumulados cayeron como una avalancha desde su sombrero. No te lo tendré en cuenta dijo, pero sé que debéis de tener un rey ahí dentro, así que ve a decirle que ha venido Yaya cera vieja. Está muy ocupado dijo la voz. Acabamos de tener algunos problemas. En ese caso, seguro que no querrá tener más se limitó a replicar Yaya. El interpelado invisible pareció meditar esta afirmación unos instantes. Pusimos un aviso en la puerta dijo, de mal humor. En runas invisibles. Y las runas invisibles bien hechas salen carísimas. No voy por ahí leyendo puertas bufó Yaya. El hombrecillo titubeó. ¿Ha dicho cera vieja? Exacto. Cera vieja. Con nube. No con ve de bruja. La puerta se cerró de golpe. Una vez cerrada, quedaba una ranura apenas visible en la roca. La nieve caía ahora densa, espesa. Yaya cera vieja dio unos saltitos para entrar en calor. Así son los extranjeros gruñó, dirigiéndose al mundo nevado en general. No creo que se pueda decir que los enanos son extranjeros señaló Tataok. No veo por qué no replicó Yaya. Un enano que vive muy lejos tiene que ser extranjero. Eso es lo que significa la palabra. ¿Sí? Vaya, no me lo había planteado reflexionó Tata. Siguieron contemplando la puerta. Su aliento formaba tres nubecillas blancas en el aire cada vez más oscuro. Magrat escudrimeó la roca. No veo ninguna runa invisible dijo. Claro que no respondió Tata. Por eso son invisibles. Exacto asintió Yaya cera vieja. No seas tonta. La puerta volvió a abrirse. He hablado con el rey dijo la voz. ¿Y qué ha dicho? Inquirió Yaya, expectante. Ha dicho. Oh, no. Como si no tuviéramos ya suficiente. El rostro de Yaya se iluminó con una sonrisa de oreja a oreja. Sabía que habría oído hablar de mí. Dijo. Hay miles de reyes de los gitanos. De la misma manera, hay miles de reyes de los enanos. El término viene a significar algo así como ingeniero jefe. En cambio, no hay reinas de los enanos. A los enanos no les gusta hacer público su sexo y muchos, además, lo consideran algo de escasa importancia, sobre todo comparado con cosas como la metalurgia y la hidráulica. Este rey en concreto estaba de pie, en medio de una multitud de mineros que gritaban. El día alzó la vista hacia las brujas, con la expresión que tendría un hombre que se ahoga al mirar un vaso de agua. ¿Eres eficaz? Preguntó. Tatao y Yaya Cera vieja se miraron. Creo que habla contigo, Magrat señaló Yaya. Acabamos de tener un hundimiento terrible en la Galería 9 siguió el rey. Tiene muy mala pinta. Quizá hayamos perdido para siempre una beta muy rica de oro y cuarzo. Uno de los enanos situados detrás de él le murmuró algo al oído. Ah, sí. También han quedado atrapados algunos de los muchachos asintió el rey, con tono distraído. Y entonces, vais y aparecéis vosotras. En mi opinión, debe de ser cosa del destino. Yaya Cera vieja se sacudió la nieve del sombrero, y miró a su alrededor. Muy a su pesar, se sintió impresionada. En los últimos tiempos no era frecuente ver una buena sala de enanos. La mayor parte de los enanos se habían marchado a las ciudades de las tierras bajas para ganar dinero. En las ciudades resultaba mucho más sencillo ser enano. Para empezar, uno no tenía que pasarse el día bajo tierra, ni se machacaba el pulgar a martillazos, ni cogía jaquecas de tanto preocuparse por la fluctuación del mercado internacional de metales. Lo malo de los tiempos modernos era que se había perdido el respeto a la tradición. No había más que ver a los trolls. Ahora había más trolls en Angmorpork que en todas las cordilleras del disco. Yaya Cera vieja no tenía nada contra los trolls, por supuesto, pero creía instintivamente que si tantos dejaran de llevar traje y de caminar erguidos, y volvieran a vivir bajo los puentes, a saltar sobre los viajeros desprevenidos y a devorarlos, el mundo sería un lugar mucho más feliz. Será mejor que nos enseñéis el lugar del accidente dijo al final. ¿Han caído muchas rocas, no? ¿Cómo dices? Se sorprendió el rey. Se suele decir que los esquimales tienen 50 palabras diferentes para denominar la nieve. 11. No es verdad. También se dice que los enanos tienen 250 palabras diferentes para denominar las rocas. No es así. No conocen ninguna palabra que signifique roca, de la misma manera que los peces no conocen ninguna palabra que signifique agua. En cambio, su idioma sí cuenta con palabras que denominan a la roca ignia, la roca sedimentaria, la roca metamórfica, la roca que se pisa, la roca que te cae del techo y te abolla el casco, la roca que tenía un aspecto interesante y la roca que habrías jurado que dejaste aquí mismo ayer. Pero no conocen ninguna palabra que signifique roca en abstracto. Si le enseñas una roca a un enano, él verá, por ejemplo, un fragmento de calidad inferior de sulfito de barrio cristalizado. O, como en este caso, unas 200 toneladas de esquisto de baja calidad. Cuando las brujas llegaron a la zona del desastre, ya había docenas de enanos trabajando febrilmente para apuntalar el techo agrietado y llevarse los escombros en carretillas. Algunos de ellos tenían los ojos llenos de lágrimas. Es espantoso, espantoso murmuró uno de ellos. ¡Qué cosa tan horrible! Magrat le tendió su pañuelo. El enano se sonó estruendosamente la nariz. Esto puede provocar un hundimiento general en toda la falla, y entonces perderemos toda la beta dijo, sacudiendo la cabeza. Otro enano le dio unas palmaditas en la espalda. Míralo por el lado bueno trató de consolarlo. Siempre nos queda la posibilidad de derivar un pozo horizontal desde la galería 15. Seguro que volvemos a encontrar la beta, no te preocupes. Disculpad intervino Magrat. ¿Hay enanos atrapados ahí abajo, no? Oh, sí asintió el rey. Su tono sugería que aquello no era más que un lamentable efecto secundario del desastre, porque conseguir enanos nuevos sólo era cuestión de tiempo, mientras que la buena roca aurífera era un recurso limitado. Ya yacera vieja inspeccionó con gesto crítico los cascotes del derrumbamiento. Hay que hacer que todo el mundo salga de aquí anunció al final. Tendremos que hacer esto en privado. Lo comprendo asintió el rey. Secretos de la profesión, claro. Algo por el estilo dijo Yaya. El rey hizo que el resto de los enanos saliera por el túnel y las brujas quedaron por fin solas, a la luz de los faroles. Unos pocos fragmentos de roca volvieron a caer del techo. MMM murmuró Yaya. Tú dirás por dónde empezamos, porque lo que soy yo, ni idea señaló Tataok. Cualquier cosa es posible si uno lo intenta con tenacidad replicó Yaya vagamente. Pues más vale que lo intentes en serio, Esme. Si el creador hubiera querido que usáramos la brujería para mover rocas, no habría inventado las palas. Ser bruja consiste en saber cuándo hay que usar una pala. Y hace el favor de soltar esa carretilla, Magrat. Tú no entiendes nada de maquinaria. De acuerdo, de acuerdo asintió la joven. ¿Por qué no probamos con la varita? Yaya será vieja lanzó un bufido. Ja. Aquí. ¿Cuándo se ha visto a un hada madrina en una mina? Si yo estuviera a atrapar abajo un montón de rocas, me parecería un buen momento para verla, replicó Magrat acaloradamente. Tataok asintió. En eso no le falta razón, Esme. No hay ninguna ley que marque dónde puede trabajar un hada madrina. No confío en esa varita, insistió Yaya. Me parece cosa de magos. Oh, anda ya replicó Magrat. La han utilizado generaciones de hadas madrinas. Yaya será vieja hizo un gesto de resignación. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo grunó. Adelante. Ponte en ridículo. Magrat abrió su bolsa y sacó la varita. Este era el momento que tanto había temido. El instrumento era de hueso. O marfil. Magrat tenía la esperanza de que fuera marfil. En el pasado había lucido algunas marcas y grabados, pero generaciones de gordezuelas manos adamadrinales la habían dejado casi pulida. En un extremo tenía varios anillos de oro y plata. Pero ni una runa, ni un símbolo en toda su longitud, que indicara o sugiriese que había que hacer con ella. Supongo que tienes que agitarla. Trató de ayudar la Tata. Sí, estoy casi segura de que es algo así. Yaya será vieja cruzó los brazos. Eso no es brujería como debe ser buzo. Magrat agitó la varita con gesto experimental. No sucedió nada. A lo mejor tienes que decir algo, sugirió Tata. Magrat estaba cada vez más nerviosa. ¿Qué dicen las hadas madrinas? Gimió. Eh, ni idea, respondió Tata. Ja. Exclamó Yaya. Tata Oc suspiró. ¿Es que Desiderata no te enseñó nada? Nada. Tata se encogió de hombros. Bueno, haz lo que puedas. La joven contempló fijamente el montón de rocas. Cerró los ojos. Respiró hondo. Trató de fijar su mente en una imagen serena de armonía cósmica. Eso de hablar y hablar de la armonía cósmica estaba muy bien para los monjes, reflexionó, que estaban tan ricamente aislados en sus montañas nevadas y sólo tenían que preocuparse de los yetis. Seguro que nunca habían intentado buscar la paz interior mientras los miraba Yaya Cera vieja. Agitó la varita de manera tímida, e intentó con todas sus fuerzas no pensar en calabazas. Sintió que el aire se agitaba. Oyó atragantarse a Tata. ¿Ha pasado algo? Quiso saber. Si respondió Tata otras unos momentos. Más o menos. Lo único que espero es que tengan mucha hambre. Eso es lo que hacen las hadas madrinas, ¿eh? Oyó comentar a Yaya Cera vieja. Magrat se atrevió a abrir los ojos. El montón seguía estando allí, pero ya no era de rocas. Ahí dentro, esperad un momento, escuchad, ahí dentro suena como un chof dijo Tata. Magrat abrió los ojos aún más. ¿Otra vez calabazas? Como un chof. Chof insistió Tata, por si alguien no lo había oído. La cima del montón se movió. Un par de calabazas de las más pequeñas rodaron hasta los pies de Magrat, y un menudo rostro de enano apareció por el agujero. Se quedó mirando a las brujas. ¿Va todo bien? Consiguió preguntar por fin Tataok. El enano asintió. No dejaba de contemplar el montón de calabazas que llenaban el túnel desde el suelo hasta el techo. Eh, sí dijo. ¿Está aquí papi? ¿Papi? El rey. Oh. Tataok se llevó las manos a la boca para hacer bocina y se giró hacia el túnel de salida. Eh, rey. Los enanos aparecieron en la entrada. También ellos se quedaron mirando las calabazas. El rey dio un paso adelante y clavó la vista en la cara de su hijo. ¿Va todo bien, hijo? Perfectamente, papi. No hay desprendimientos ni nada. El rey dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Están todos vivos? Preguntó después, como si se le acabara de ocurrir. Sí, papi. La verdad es que me había preocupado mucho. Pensé que a lo mejor habíamos tropezado con una zona de conglomerado o algo así. No, papi, no era más que una bolsa de esquisto suelto. Excelente. El rey volvió a contemplar el montón. Se rascó la barba. No he podido dejar de advertir que habéis tropezado con una veta de calabazas. A mí me parecía arenisca, papi. El rey se acercó a las brujas. ¿Podéis transformar cualquier cosa en cualquier cosa? Preguntó esperanzado. Tataog miró de reojo a Magrat, que seguía con la varita en la mano y en una especie de shock. De momento, solo hacemos calabazas respondió con cautela. El rey se quedó algo decepcionado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Suspiró. Si hay algo que pueda hacer por vosotras, señoras, no sé, una taza de té o algo así, yaya cera vieja dio un paso al frente. Eso mismo estaba pensando y o dijo. El rey sonrió. Solo que más caro añadió yaya. El rey dejó de sonreír. Tataog se acercó discretamente a Magrat, que no dejaba de agitar la varita y de mirarla. Muy inteligente susurró. ¿Por qué has pensado en calabazas? Si no he pensado en calabazas. ¿No sabes cómo funciona? No. Creía que solo había que, y ya sabes, que desear que sucediera algo. Seguro que tiene más truco, no creo que baste con desearlo señaló Tata, tratando de mostrarse lo más comprensiva posible. Por lo general, eso no basta. Cuando ya empezaba a amanecer, teniendo en cuenta lo que es el amanecer dentro de una mina, los enanos guiaron a las brujas hasta un río que discurría por el interior de las montañas. Allí había amarradas un par de barcazas. Acercaron un pequeño bote hasta el muelle de piedra. Esto os ayudará a cruzar las montañas, dijo el rey. En realidad, creo que el río llega hasta Genua. Cogió una gran cesta de manos de un ayudante enano. Audiolibro generado por... Leer con los oídos.